Y esto ya va, como soy un hombre que tengo libertad, siempre voy con la libertad, y le canto a la libertad, señores. Este mundo no lo entiendo, yo, yo, no lo entiendo, con tanta guerra y tantos muertos y tanto sufrí, y muchas lágrimas, y vienen lágrimas, y no tenemos culpa de nada, y ha habido un atentado, y vamos de afrontar, y pagamos los pobres, y que culpitas no tenemos de nada, y tenemos un himno y lucha todos por la verdad, y tenés cariño, y cada día querés nomás, y cada día querés nomás, y cada día querés nomás. Lucha por la libertad, 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 lucha por la libertad. Gracias, muchas gracias.